Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast con Luciano Esteves. Hola, Luciano, ¿qué tal? Hola, Pilar, muy bien, gracias. Mucho gusto de verte de nuevo aquí, listos para comenzar. Pues hoy quería hablar del tema del camino del conocimiento, camino del guerrero. A veces me pasa que cuando yo quiero escribir sobre este tema, por ejemplo, la palabra guerrero o guerrera, según quien lo lea, pues se puede prestar a confusión, ¿no? Y a veces no pongo nada, ¿no? Hablo como impersonal. Entonces me gustaría que nos explicaras qué quiere decir y qué términos se utilizan. Claro que sí. Y tienes toda la razón comunicar algo en apariencia tan sencillo, a veces es complejo, porque por la misma naturaleza del camino, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces quizá podríamos hacer una pequeñísima semblanza de el trayecto de los hombres y mujeres que han transitado este camino a fin de aclarar un poco el punto. Todo esto comienza hace miles y miles de años en diferentes regiones alrededor del mundo, ¿no? Cuando la naturaleza, nuestra percepción como seres humanos era diferente. Nosotros, en realidad, como ahora sabemos, gracias a los descubrimientos de la física, somos estructuras energéticas. Y la descripción que hacemos del mundo a través del sistema de interpretación de nuestros sentidos es lo que trae como consecuencia que percibamos al mismo en términos de objetos sólidos, incluyendo nuestro organismo. Es una interpretación funcional que hacemos para tratar con el mundo de una manera mucho más manejable, porque tratar con el mundo en términos de energía todo el tiempo no nos permite establecer órdenes e inventarios prácticos con los cuales podamos interactuar como lo hacemos. Entonces, sin embargo, hace mucho tiempo, la naturaleza de nuestra percepción era mucho más fluida. Esto implica que podíamos percibir, como nos es dado naturalmente en tanto estructuras energéticas, pues a la energía misma y comunicarnos a nivel energético con nuestro entorno y con nuestros semejantes también. Esto implica la idea de una percepción acrecentada del mundo. Y las primeras expresiones de esto, coherentes que conocemos, son aquellas de los que transitaron este camino en la región que hoy se conoce como México y zonas aledañas, ¿no? Entonces, nos referimos a ello como el México antiguo. Y ahí habitaron estos grupos de personas, de hombres y mujeres, que estaban muy dedicados justamente a explorar los límites y los alcances de nuestra percepción. A este camino se le ha llamado de muchas maneras. Ahora preferimos, por el momento, llamarle camino del conocimiento, porque implica conocernos a nosotros mismos y al mundo, ¿no? De una manera mucho más amplia que la que habitualmente utilizamos. Entonces, todo este desarrollo de este camino y de sus practicantes atravesó durante miles de años diversas modificaciones, diversas mutaciones, hasta llegar a hoy en día. En el trayecto se les ha llamado de diferentes maneras, ninguna de las cuales alcanza a describir bien de lo que se trata. Se les ha llamado chamanes, brujos, de muchas maneras distintas, ¿no? Hechiceros, lo que sea. Cuando de ninguna manera se refiere, el camino del conocimiento propiamente dicho, a lo que hoy en día conocemos como chamanes o brujos. Es más bien una derivación de esos términos, porque el chamanismo y la brujería que conocemos son en realidad una serie de prácticas concretas encaminadas a objetivos concretos basados en cosas como rituales y aspectos que podrían ser llamados también espirituales del ser. Y el camino del conocimiento no tiene que ver con eso. El camino del conocimiento es una búsqueda abstracta, funcional, de nuestras propias capacidades perceptuales. Es, en ese sentido, mucho más afín a lo que hoy llamamos ciencia, porque es una búsqueda y una forma de vida que se basa en evidencias muy sólidas a partir de las cuales uno establece y arma estratégicamente su vida. La apuesta es tal, es de tal nivel en este camino, porque uno pone todo sobre la mesa, que se requiere evidencia del mismo nivel, es evidencia muy sólida. Y esa evidencia tan sólida la encontramos solo al nivel abstracto de la percepción directa de la energía. Entonces, el camino del conocimiento es eso, es la búsqueda de la expansión de nuestros límites perceptuales y con ello el acrecentamiento derivado de nuestra conciencia. Eso es lo que yo diría que es. O sea, sería la búsqueda de ampliar nuestra percepción. Así es, ampliar nuestra percepción. O mejor dicho, recobrar nuestras capacidades naturales de percepción que están latentes o adormecidas debido a los procesos de socialización que se nos imponen desde que nacemos. Y entonces, cuando hablamos de guerrero o guerrera, ¿no podríamos sustituir? Ok, ese es otro concepto. El camino del conocimiento es aquel camino en el que uno se embarca a fin de ampliar sus limitaciones o de romper sus limitaciones perceptuales y por eso se le llama también el camino de la libertad. Cuando nos referimos a libertad, nos referimos a la libertad perceptual, a recobrar nuestra naturaleza como perceptores o navegantes, si queremos llamarle así, de la percepción, o viajeros de la percepción. A medida que estos hombres y mujeres, sobre todo del México antiguo, aunque había en todos lados del mundo, transitaron este camino, se percataron de que el impacto o los impactos de ir abriendo la percepción e incrementando la conciencia pueden tener efectos deleterios, ¿no? Sobre la integridad propia. Entonces, hay que transitar ese camino con un ánimo específico que se encarga de contrarrestar o evitar esos efectos deleterios. Y ese ánimo que también está inscrito en el cuerpo abstracto de conocimiento que está estructurado se llama el ánimo del guerrero. Entonces, uno entra en el camino del conocimiento como cualquiera puede entrar y empieza a aprender cosas y esas cosas desafían nuestra percepción ordinaria del mundo y por tanto necesitamos estar preparados para absorber la información y usarla a nuestro favor o a favor de nuestra conciencia sin que nos cree problemas de desequilibrio físico, mental, emocional, lo que sea. Entonces, hay que entrar en este ánimo específico que se llama el ánimo del guerrero y esto implica abordar todo ello como una batalla pero también como una aventura como un viaje y el ánimo del guerrero entonces implica un cierto código o un cierto patrón de conducta que aplicamos a todas nuestras acciones en el mundo y enfatiza por ejemplo ciertas cualidades las principales son estar bien despierto en todo lo que uno hace bien atento tener un grado sano de miedo porque está uno enfrentando con cosas desconocidas tener mucho respeto por uno mismo y por todo lo que nos rodea por todos los otros seres que nos acompañan el camino y también tener un sentido de absoluto aplomo no caer presa de emociones o dejarse llevar por ellas y estar siempre con ese aplomo esas son las cuatro cualidades principales del guerrero y es un poco como ir a la guerra aunque no se trata de ejercer la guerra contra nuestros semejantes ni mucho menos sino en dado caso contra nuestras propias debilidades a fin de fortalecernos y adquirir más sobriedad buen juicio buen tino en nuestras decisiones y así poder incrementar nuestro conocimiento de una manera armoniosa ese es el modo del guerrero es verdad que que se destruyó todo este conocimiento cuando los españoles o los ingleses llegaron a América o era un conocimiento que se transmitía de forma oral o se destruyó por completo no sé si escribían o se cargaron la mayoría de la civilización dado que estamos hablando de miles de años estamos hablando de ciclos de grandes ciclos de tiempo entonces a mi entender sin ser ningún experto en la materia a mi entender esto ha atravesado grandes ciclos varios grandes ciclos de contracción y de expansión entonces hay momentos en los cuales la difusión por ejemplo de el camino del conocimiento se expande estamos ahora justo en uno de esos momentos debido a las peculiaridades del mundo cotidiano que conocemos como internet y esta gran red de comunicación concreta que se estableció y hay otros momentos en los que históricamente se va comprimiendo y comprimiendo hasta llegar casi a un punto único de luminosidad que luego vuelve a expandirse me recuerda esta especie de respiración del universo de ciertas teorías que implican que el Big Bang es el inicio de un ciclo como respiratorio en el cual hay una expansión y luego hay una contracción que es hacia donde va el universo lo que se llama la muerte de calor del universo y después otro ciclo entonces los ciclos que ha seguido el conocimiento a mi entender han sido iguales a veces casi se extingue y luego vuelve a resurgir y se vuelve a expandir en el momento en que por ejemplo Carlos Castaneda que es nuestro referente principal porque fue el depositario de todo el conocimiento de un linaje entero de estos hombres y mujeres de conocimiento escribió sus libros que fue en la década de los 60 de los 70 ahí estuvo un periodo de transición en el cual se había casi desvanecido la transmisión de ese conocimiento a un linaje de muy pocos seres humanos que lo transmitían oralmente y en el momento en que él asume la posición de representante de este conocimiento pues hay una expansión empieza una expansión inmediata a lo largo de todo el mundo a través de no solo de sus libros sino de los seminarios subsecuentes que organizó acerca del tema que incluyen desde luego la tensegridad y la recapitulación y todas estas otras prácticas entonces hasta donde sé la última previo a esto la última fase de contracción fue antes de que llegaran los españoles ya antes de que llegaran los españoles mucho tiempo había habido conflictos internos en el área del México antiguo en el cual ciertos pueblos entraron en guerra con otros y la gran parte del conocimiento que se tenía se perdió y hubo que hacer una renovación y esa es la transición entre lo que llaman los antiguos videntes a los nuevos videntes ahora hubo otra transición a partir del legado de Carlos Castaneda y ahora se denominan los videntes modernos porque vidente es otra forma de llamarle a los hombres y mujeres de conocimiento ¿no? Es así Videntes y una cosa ¿qué dirías? ¿cuál es la diferencia del camino del conocimiento o del camino de la libertad con una religión por ejemplo? Muy buena pregunta Ampliar la percepción implica llevarla más allá de lo que conocemos es decir los videntes o los hombres y mujeres de conocimiento dividen porque así lo ven porque están simplemente reportando algo que entienden que saben que atestiguan a todo tipo de conocimiento o a todo lo que nos rodea en tres áreas tres grandes áreas lo conocido lo desconocido y lo incognoscible lo que no se puede conocer ¿no? Son reinos reales que van más allá de nosotros que han estado desde mucho antes de que nosotros llegáramos y van a seguir después de que nos vayamos de el ámbito del universo mismo entonces lo que es lo conocido es desde luego todo lo que conforma el gran inventario de las cosas que conocemos que también llaman el tonal o la isla del tonal dentro de ello están todas nuestras ideas y todas nuestras concepciones y todas nuestras certezas o incertidumbres también de lo que es el mundo todo lo que manejamos está dentro de ese ámbito de lo conocido como en esta isla incluyendo nuestros conceptos religiosos todo está ahí a fin de expandir la percepción hay que salirse de esa isla y digamos entrar al mar ¿no? que rodea esa isla ahí ya no se puede hablar de nada que sea conocido porque por definición es lo desconocido entonces como el interés de los videntes es expandir su conciencia y llevarla más sea de lo conocido la diferencia es esa la diferencia es que Dios sea lo que sea creamos en él o no o en ella o no no importa todo eso está contenido dentro de lo conocido cuando uno entra en lo desconocido eso deja de operar de tener una funcionalidad operativa entonces esas preguntas no tienen cabida esa es la gran diferencia la religión y no estoy diciendo que sea mala buena no estoy juzgando en absoluto la religión es parte de lo conocido nuestro concepto de Dios es parte de lo conocido sin importar qué forma tenga y de lo que estamos hablando en el camino del conocimiento es algo que sale de lo conocido y explora lo desconocido a fin de equilibrar ambas partes y tener entonces un vislumbre o algunos vislumbres incluso de lo que no se puede conocer ese es el estado ideal de equilibrio energético de un ser humano entonces por eso es por lo que en lo individual y creo que coincido con con otros practicantes en este sentido evitamos en lo posible referirnos a esto como un camino espiritual porque lo espiritual también está dentro de lo conocido es muy afín a lo religioso entonces un camino que yo definiría como abstracto y al mismo tiempo pragmático que abarca todas nuestras posibilidades más allá de cualquier concepto de lo conocido esa es la diferencia entonces ¿cómo podemos seguir este camino? excelente también la pregunta lo primero es desear hacerlo es sentir una curiosidad ¿no? o un deseo de informarse más que algo en este compendio que se nos presenta de conocimiento nos atraiga y entonces surja un deseo individual independiente legítimo de aprender más y después cuando uno comienza a aprender más hay un momento en el que uno hace una oferta digamos así ¿no? y porque en todo lo que hacemos pues tenemos que meter nuestra energía y nuestro propósito nuestro intento ¿no? todos nuestros recursos y entonces lo que sí tiene este camino de peculiar es que si uno desea transitarlo hasta el final pues la oferta debe ser equivalente uno debe poner todo su esfuerzo ¿no? y toda su intención y todo su interés en esto y prestar toda la atención posible en cierta forma se puede decir que uno dedica su vida a esto pero es que es más que dedicar la vida a esto porque trasciende nuestros conceptos conocidos también de lo que es la vida y la muerte y la razón de nuestra existencia entonces uno en un momento dado pone todo ahí porque no se trata repito de nada en concreto es más bien un ánimo y algo que uno aplica en cada acto entonces perfectamente es posible estar todo el tiempo consciente de que uno está en el camino del conocimiento transitándolo como guerrero puliendo e incrementando su conciencia y mientras uno también está desempeñando sus actividades cotidianas del modo de su preferencia no está en el mismo ámbito entonces lo primero es tener el deseo y después es comprometerse uno mismo sea lo que sea que determina nuestro destino a seguirlo fielmente a seguirlo hasta donde sea posible y más allá si luciano pero donde donde lo aprendemos donde lo estudiamos hay alguna academia son libros esa es otra pregunta muy buena cuando los los primeros contactos que la mayoría de nosotros tuvimos con esto fue a través de los libros de carlos castanera es recomendable quizá para algunos no para todos no sé dependiendo de nuestras preferencias leer sus libros informarse muy bien después castanera y sus compañeras instruyeron a grupos de personas para que impartieran seminarios de ciertos aspectos de este conocimiento que son conjuntos de movimientos respiraciones y posturas que llamaron tensegridad entonces hubo estos seminarios de tensegridad después estos seminarios o esta organización se dividió y surgió otra que impartió los mismos movimientos o similares llamándoles un poco diferentes que serían pases energéticos en realidad es lo mismo son es el mismo intento que tienen ¿no? y después ha surgido toda esta ola desde luego de difusión a través de escritos en internet de gente interesada o de ciclos de charlas o de clases que están siendo desarrollados como el que nosotros mismos estamos llevando a cabo ¿no? entonces esas son las formas que yo conozco de aprender sí la teoría pero también desde luego la práctica porque esto es esencialmente pragmático ¿no? quedarnos solo a nivel de ideas no sirve de mucho esos son los mecanismos al final del día sin embargo si el aprendizaje es legítimo no se trata de perpetuar la figura de maestros de alumnos porque eso realmente no existe como lo conocemos aquí al final del día quizá alguien con más experiencia pueda señalar en cierta dirección hacia la cual si alguien con menos experiencia se dirige puede a través de su propia conexión individual con lo abstracto es decir la fuente de todo este conocimiento aprender por sí mismo porque en realidad todos aprendemos por nosotros mismos a través de nuestra conexión directa con lo abstracto la figura de un guía o mentor en ese sentido en el mejor de los casos es algo muy indirecto como alguien que ha transitado ese camino y puede señalar más o menos por donde considera que sería conveniente pero no definitivamente no nos suscribimos o yo no me suscribo al menos y no conozco a nadie aquí que se suscriba a las figuras de gurús o líderes espirituales o maestros espirituales que no estamos juzgando de nuevo pero que no tienen nada que ver con cómo se aprende aquí o cómo se aprende en el verdadero camino del conocimiento ¿no? a eso me refiero bueno y ahora me gustaría que me dijeras cuáles son los beneficios de este camino ¿por qué meternos en él? si es que no nos hemos metido todavía yo recuerdo cuando era joven me interesaba mucho saber cosas sobre la libertad la verdad buscaba buscaba información sobre la libertad la verdad y iba leyendo autores ¿no? hasta que unos años después pues encontré los libros de Carlos Castaneda ya me quedé con eso entonces ¿por qué deberíamos meternos o no deberíamos meternos? sí de nuevo muy buenas las preguntas porque creo que realmente nos acercan a quien no haya escuchado mucho de esto y lo pueden hacer más simple ¿no? que siempre es nuestra predilección no hay nada que haga que debamos o no debamos entrar en esto creo de entrada ¿no? en un momento en un punto determinado uno tiene que darse cuenta sea quien sea de que todo todas las decisiones que uno ha tomado en su vida lo llevan a cierto punto de esto hablamos en una de las sesiones en términos de la física del cono de luz ¿no? de cómo todo lo que está en el pasado o nuestro pasado o por detrás nuestro nos lleva a este punto cero y de aquí se abre otro cono en el cual se despliegan todas las posibilidades que tenemos a futuro ¿no? entonces en ese momento uno tiene que entender creo sea quien sea que se encuentra en el sitio y espacio que otras fuerzas mayores mayores que nosotros también han determinado por nosotros es decir que no somos seres insulares estamos rodeados de estas fuerzas que en primera instancia nos dieron la vida les llamemos como les llamemos las concibamos como las concibamos podemos hablar de de campos cuánticos podemos hablar de Dios podemos hablar de lo que sea pero hay fuerzas que nos han traído aquí y hay fuerzas que nos han traído a este punto y que nos van a seguir llevando a donde sea que nos lleven ¿no? en ese momento en el que uno se da cuenta de eso ya el hecho de tomar una decisión también queda un poco en entredicho porque también hay cosas fuera de nosotros que están decidiendo y es más bien darse cuenta de si uno está resonando con eso o no entonces en nuestro caso en el caso de absolutamente todos los practicantes del camino del conocimiento que yo he conocido se llegó a ese momento en el cual uno se percató de que había fuerzas mayores que uno que lo llevaron ahí y que uno tenía la opción de acoger ese impulso o no y sin excepción también se da el fenómeno de que esa elección es un poco ilusoria porque cuando estás ahí ya no en realidad ya no es opción no seguir ese impulso ¿no? porque sabes que para ti no hay nada más al haber llegado justo a ese punto y sea como sea que lo concibas después o lo reformules o lo nutras ese es en cierta forma tu destino entonces las ventajas que te da eso pues es o los beneficios que te da es todo para alguien inscrito o alguien que decidió expandir su conciencia y obtener más conocimiento y vivir como una guerrera o como un guerrero los beneficios son la libertad y y su felicidad y su plenitud y su propósito es decir su vida misma está ya empapada de esto y permea todas sus actividades cotidianas sin volverlo en modo alguno o volverla en modo alguno especial es simplemente una predilección es simplemente un camino con corazón que uno escoge seguir hasta el final eso es todo alguna vez me han dicho que no somos especiales si no somos mágicos aunque suene aunque suene muy especial ¿no? ser mágicos exacto no somos especiales porque partimos del punto donde vemos que todos los seres humanos son mágicos a falta de una mejor palabra es decir partimos del punto en el cual simplemente nos percatamos de que alguien en el camino del conocimiento está puliendo esas habilidades y recobrándolas que todos los otros seres humanos tienen también y que de hecho ejecutan sin darse cuenta la diferencia es de conciencia no es de algo no está en algo específico es la conciencia que tenemos de nuestros actos lo que cuenta porque todos los seres humanos ejecutan actos de un misterio y una magia y y un no sé que son una fuente de tanto asombro para alguien que realmente se percata de lo que están haciendo todos los días y y no nos damos cuenta no nos damos cuenta porque no tenemos la lente de la conciencia afilada o afinada para ver lo que nosotros mismos estamos haciendo que es verdaderamente pasmoso este mundo que damos por sentado es un una obra de nuestra propia hechura en términos de interpretación sensorial y esa obra la reproducimos todos los días al despertar lo damos por sentado como si siempre hubiera estado así de armado y no tenemos que usar toda nuestra energía casi para mantenerlo en su sitio armado somos como escultores y pintores de la percepción y lo hemos olvidado y esta es nuestra obra maestra este mundo esta interpretación de lo que en realidad es un conjunto infinito de campos energéticos diversos creo que ahora hemos sustituido un poco el asombro por el teléfono por el celular buscamos el celular el asombro a veces pienso que los jóvenes sobre todo que están todo el día todo el día enganchados con el teléfono me da la sensación de como si buscaran estar todo el tiempo asombrados cosas nuevas o podría ser o no se me parece buscamos el asombro porque esa es la esencia de nuestra naturaleza es decir el asombro es como la medida que nos habla del incremento de nuestra conciencia y nuestra función es acumular conciencia acordarnos de eso es entrar automáticamente en el camino del conocimiento y entrar en el camino del conocimiento con el intento de sobrevivir es entrar automáticamente en el ánimo del guerrero entonces todos buscamos ese asombro porque todos estamos profundamente aburridos debido al olvido que tenemos de que esta es una creación nuestra este armado esta estructura del universo energético en un mundo de objetos concretos y caemos presa de la ilusión de que es la realidad final cuando no lo es de ninguna manera hay otras realidades si les queremos llamar así u otras perspectivas perceptuales que al entrar en las mismas nos producirían un asombro gigantesco producen un asombro más allá de las palabras y ese asombro es la medida en la que nuestra conciencia crece al darnos cuenta de la capacidad que tenemos de ir allá y de regresar y de ir a muchos otros lados perceptualmente entonces buscamos el asombro desgraciadamente en las cosas concretas y aún ahí nos quedamos cortos porque si yo buscara por ejemplo tomar el celular o tomo esta pluma y digo como si fuera nueva como si fuera la primera pluma fuente que se hizo en la historia y me asombro del mecanismo por el cual fluye la tinta en el vacío que se crea y los garabatos que puedo hacer sobre el papel y eso me asombra es una primera instancia pero al escribir mucho y al familiarizarme con la pluma se va desvaneciendo ese asombro y yo permito que eso suceda en lugar de ir más profundo de preguntarme ok de qué está hecha la pluma o cómo cómo fue la manufactura de esto de cómo son las máquinas que le hicieron y de qué están hechas esas máquinas ah bueno pues nos vamos a las moléculas y nos vamos a los elementos y nos vamos a los átomos y vemos cómo se enlazan los mismos con otros átomos y vemos vamos más allá al universo de las partículas subatómicas y entramos en la mecánica cuántica y nos damos cuenta de que ahí las leyes que supuestamente rigen el universo en grande por llamarlo arbitrariamente así pues no funcionan ahí y eso es ir más allá ir más profundo hacernos todas esas preguntas sin parar ya es otra fuente de asombro porque de repente nos damos cuenta de que a nivel cuántico pues hay teleportación cuántica y hay entrelazamiento cuántico y eso implica que cualquier cosa construida a partir de cuánta como nosotros tiene latente la capacidad de la teleportación o tiene latente la capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo ¿no? y si después corroboramos que eso es justamente lo que están diciendo desde hace miles de años los hombres y mujeres de conocimiento que perceptualmente es posible porque estamos hechos de lo mismo de la misma cosa que está hecha de la que está hecha el universo que es energía pues entonces hay más asombro y cuando uno lo pone en práctica más asombro todavía entonces sí nos podríamos asombrar con el celular me refiero a estar constantemente viendo noticias o viendo vídeos porque es nuevo nuevo ¿no? una cosa nueva otra cosa nueva otra cosa otra cosa otra cosa exacto ahí es donde no tenemos profundidad porque nuestra atención es muy débil no nos enfocamos podríamos ver un vídeo y preguntarnos ir más allá investigar en lugar de pasar rápidamente a otros sin tener ninguna profundidad ¿no? entonces y ahí encontraríamos más fuentes o podemos preguntarnos de qué está hecho el celular el teléfono ¿no? y abrirlo y ver sus mecanismos hay muchas formas en las que podemos incrementar el asombro prestando atención en lugar de estar en piloto automático recibiendo sin cuestionar y sin profundizar en nada esa es la cuestión entonces ¿dónde tenemos nuestra atención? porque esto pasó también en la escuela que hay maestras que explican las cosas 20 veces y luego le ponen el examen y lo hacen mal cosas súper sencillas hoy lo hablábamos justamente con una compañera esto tan fácil y mira que lo he explicado a veces pues no saben hacerlo y todos calladitos parece que estén escuchando pero me imagino que deben estar en el diálogo interno aburridos también de los que de los que hacemos nuestra atención está en ese diálogo interno nuestra atención está en el diálogo interno que nos es inculcado desde que nacemos y que gira alrededor de la idea de un yo sólido inmutable que además es de una u otra manera el centro del universo es decir que es importantísimo todo nuestro diálogo interno gira alrededor de entonces la idea del yo 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 y la idea de que el mundo es un conjunto de objetos sólidos irreducible a ninguna otra expresión y nosotros dentro de ese conjunto de objetos sólidos somos el más importante todo en realidad gira alrededor de nosotros el resultado de que ese diálogo esté inoculado en todos y cada uno de nosotros pues es que nadie escucha a nadie porque cada uno de nosotros es el más importante es el único que importa entonces nuestro nivel de atención se reduce exclusivamente al mínimo nivel demandado por las buenas maneras para evitar un conflicto más allá de eso pero cuando eso fracasa empieza el conflicto porque estuvo siempre latente ahí porque yo soy el importante no yo soy el importante y ahí está este choque entre dos estructuras energéticas que es la cosa más absurda que uno puede imaginar eso es ahí es donde está nuestra atención en el yo 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 que se llama importancia personal y así podemos morir así nacen viven y mueren generaciones de seres humanos tras generaciones es que me viene una cosa también que en 1997 Florinda Donner dijo sobre todo grabado en un seminario en Los Ángeles que de los voladores no nos dejarían escapar ¿qué me dirías? bueno este concepto de lo que llamaban voladores se refiere a estructuras energéticas también que son perceptibles ¿no? en el sitio de nuestra propia percepción donde somos capaces o donde recordamos que somos capaces de comunicarnos con la energía que nos rodea en términos de energía porque también somos energía y estas estructuras a diferencia de nosotros son inorgánicas ¿no? pero también son depositarios de conciencia ¿no? como para los evidentes la conciencia es sinónimo de vida pues entonces se trata de seres conscientes ¿no? simplemente inorgánicos y como todo en el universo pues están sujetos como nosotros mismos ¿no? a depredar es un universo que tiene este lado predatorio nosotros consumimos otros organismos y con eso nos alimentamos bueno nosotros también somos consumidos por microorganismos a veces por parásitos por lo que sea y no solo lo que dicen es que no solo orgánicos sino también inorgánicos ¿no? simplemente no los percibimos porque nuestra habitualmente porque nuestra interpretación del mundo como conjunto de objetos sólidos pues excluye esa posibilidad de percibir estructuras inorgánicas entonces eso es lo que nos tiene en esta condición o lo que nos mantiene en esta condición como de estar encerrados sí te iba a decir eso para mí es como no sé si es un sinónimo o una metáfora de estar como estamos en una prisión de estar como en una prisión y de que es muy difícil salir de esta prisión así es don Juan Matos el maestro o el mentor de Carlos Castaneda le decía que este es el planeta prisión ¿no? en términos de nuestra percepción porque está atorada ¿no? está como parasitada nuestra atención por otras expresiones energéticas que se nos interponen en el camino para recordar a nivel corporal todo aquello de lo que somos capaces ¿no? entonces sí pues se trata de obstáculos y desafíos que se nos plantean a fin en última instancia de que también incrementemos nuestra conciencia a través de manejar ese desafío y atravesarlo ¿no? entonces si alguien es capaz de atravesar ese obstáculo que representan estas presencias o estos estas estructuras inorgánicas que nos impiden desplegar todo nuestro potencial perceptual pues su conciencia crece mucho ¿no? naturalmente como alguien que sale de una prisión ¿no? escapa de ahí y ve todo el panorama de la montaña y entonces hace su casa ahí es una vida mucho más libre entonces que no nos van si eso dijo Florinda que no nos van a dejar escapar pues es como si nosotros dejáramos escapar a las gallinas ¿no? de nuestro gallinero pues no no las vamos a dejar escapar ahora la la pregunta está en si la gallina nos va a pedir permiso ¿no? si yo soy una gallina pues no le pido permiso al granjero de que me deje escapar veo como le hago para escaparme y tampoco me preocupo de si es fácil o difícil ¿qué importa si es fácil o difícil? lo único que quiero es escaparme no me importa cuánto me cueste ¿no? quiero escaparme y quiero volar quiero volar y ver las montañas y ser libre y tener mi casa en esa inmensidad no estar aquí en el gallinero esperando a que me corten la cabeza ¿no? Bueno esto me trae la me viene la recapitulación hay que recapitular para poder escapar ¿no? sí la recapitulación es una práctica pues muy muy interesante muy profunda muy recomendable creo en primer lugar me la recomiendo todos los días a mí porque requiere una disciplina profunda ¿no? recobrar siempre este sentimiento de asombro que es el verdadero significado de disciplina para los videntes y recapitular es limpiar hacer espacio en nuestro interior para que entren nuevas experiencias limpiar lo viejo sacarlo como cuando alguien saca de una casa los muebles viejos para que entre haya más espacio y pueda transitar y limpiar con más facilidad también eso es parte de la libertad ahí empieza la libertad interior y recapitular por eso es muy importante porque nos permite redefinir el significado de eventos que no hemos analizado a fondo que no hemos entendido a fondo y que nos amarran la percepción con ideas obsesivas respecto a ellos y muchas veces equivocadas cuando uno esto es un fenómeno bien estudiado cuando pasa un tiempo después de un evento que por ejemplo nos creó cierta molestia con alguien si lo revisamos documentalmente por ejemplo vemos que no se dijo lo que uno pensaba que se había dicho ni sucedió lo que uno pensaba que había sucedido entonces la recapitulación nos permite aclarar todo eso limpiar todo ese panorama y recobrarnos a nosotros mismos como los seres individuales y libres que podemos ser Muy bien Luciano y ya para no alargarnos mucho para concluir si quieres decir alguna cosa más Sí en primera estoy muy contento con estos podcasts con estas colaboraciones que estamos teniendo entre Paz Energéticos tu sitio web y tu empresa tu tu ensueño que creo que es una maravilla lo que estás haciendo y pues nosotros que estamos justamente en el mismo barco estoy muy contento con esta forma de difusión creo que se han dado intercambios interesantes y fructíferos tanto con la gente que está asistiendo a los ciclos que estamos ofreciendo como con la gente que nos acompaña y nos comenta en las redes sociales en YouTube yo leo todos los comentarios respondo siempre que puedo y me agrada mucho que en este proceso de expansión del conocimiento del inicio de esta gran expansión haya varias ramas como que surjan de un árbol creo que hay que evitar y esto es un llamado a los practicantes del cambio del conocimiento creo que hay que evitar caer en en la tentación de separar y dividir más allá de lo necesario y comenzar a juzgar las expresiones que otros practicantes tengan de lo mismo creo que es más bien como un árbol del cual sale una rama y de esa rama salen dos ramas y de esas otras ramitas y al final hojas y cada uno de nosotros creo tiene un lugar y una expresión única sin ser especial pero sí única en lo que es este árbol del conocimiento entonces creo que lo inteligente es extraer lo mejor que uno pueda de cada una de esas ramas o bifurcaciones u hojas o frutos de este gran árbol sea quien sea uno y sea quien sea el que esté exponiendo que por cierto es lo que distinguió a los videntes del México antiguo de los videntes por ejemplo de China que también existían y que estaban muy aislados en el caso de Mesoamérica del México antiguo lo que distinguió a estos videntes que llamaban toltecas no como el pueblo tolteca sino como la expresión de su conocimiento es que eran muy curiosos y viajaban mucho alrededor de toda esta franja mesoamericana y escuchaban mucho a toda la gente y compartían experiencias y aprendían y extraían lo mejor de los otros esa gran curiosidad los llevó a ser científicos de la percepción con una gran profundidad de pensamiento y de acción y de ahí extrajeron todo este inmenso cuerpo de conocimiento del que hoy seguimos abrevando entonces yo haría esa sugerencia de que seamos muy curiosos de que no juzguemos nunca y extraigamos lo mejor de cada una de esas posibilidades eso es todo muchísimas gracias Luciano muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando y nos vemos en el próximo podcast hasta pronto muchas gracias a ti gracias a todos hasta pronto chao chau